Bueno, ¿y qué tal el viaje? ¡Pachín, pachán! A lo mejor es que está muy cansado y se ha quedado sin hablar. ¿Quiere que le enseñemos dónde está su cuarto? Yo si quiere le puedo dejar un mapa de Oregón para hacer turismo. ¿Quiere que le ayude con las maletas? ¡Madre mía cuántas maletas trae! ¡Fue un fin de semana! Bueno, pues le ayudo, venga, le ayudo. No, no, ya las lleva usted. El cuarto está por ahí. Si quiere, cualquier cosa que necesite. Hombre, de pocas palabras, ¿eh? No, de pocas palabras no, de ninguna. Y además es como frío. No lo conozco tanto. No, no, digo frío, que es frío, que está frío. ¿No lo habéis notado? ¿Vas a darle la mano? Sí, 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 es como un témpano. Igual está muerto y es un zombi. Sí, hombre, un zombi. Aunque podría ser, eso explicaría que no hable y el color de su piel. Un zombi. Mmm, qué morbo. ¿Pero qué vamos a hacer con este tío en casa? A mí me da mucho yuyu. Bueno, a lo mejor sencillamente es un hombre tímido, que hay gente que le cuesta mucho hablar. O igual es mudo. ¿Un mudo? Mmm, qué morbo. Ay, abuela, ¿pero hay algo a usted que no le dé morbo? Sí, tú en pantuflas. Aunque tienes tú aquel, ¿eh? A ver, María Jesús en pantuflas. Mmm, qué morbo. Bueno, vale ya, abuela. Por favor, que estamos aquí con un individuo rarísimo que está en nuestra casa metido y vete a saber quién es. Un peligroso delincuente, un ex convicto, un... Un asesino. ¿Eh? Ay, Dios mío, que hay un asesino que anda suelto y dos cadáveres han desaparecido. Pero a ver, María Jesús, los ángeles, que lo haces para meternos miedo. ¿Cómo va a ser el...? ¿Ah? Pues sí. Bueno, pero vamos a tranquilizarnos, ¿eh? Nadie mata a alguien y a continuación se va a un Airbnb. ¿O no? No sé, preguntárselo a él. ¡Ah! Nada, aquí estamos hablando de cosas, de la familia y... ¿Dónde va ahora? Ay, no lo sé. ¿Y tú? ¿Y tú dónde vas, Mantecón? A buscarme un Airbnb para esta noche, que yo aquí no duermo. Pues estamos apañados. A ver, a ver, Mantecón, vamos a tranquilizarnos, ¿eh? Sería mucha casualidad que el tipo del periódico fuera nuestro inquilino. Sí, pero las casualidades existen, José Mari. ¿Y os habéis fijado qué gruñido ha pegado cuando María Jesús ha levantado el macuto? ¿A saber lo que llevará en esas maletas? Pues no lo sé, pero pesaba como un muerto. No. ¿No pensaréis que...? Tenemos que averiguar qué hay dentro de esas maletas. Yo pienso robarle unos calzoncillos para quedármelos de souvenir. ¿Los calzoncillos de un asesino? ¡Qué morbo! ¡Abuela, vale ya! Voy a rifar a ver quién le toca registrar las maletas, ¿vale? Una dola, tela, catola, un quile, quilete, vino, gil... Apago el candil. Abuela, le toca a usted. Oye, pero si tú no te has contado y te has saltado media canción, yo no voy a ir. Que vaya un hombre hecho y derecho. Un macho alfa. Ya voy yo. Pero ¿dónde vas tú, Mantecón? Voy yo, que soy el macho de la casa. No, perdón. Lo siento, son ellos. Ellos son los que querían mirar dentro de sus maletas. Por favor, no me mates. No me mates. Mátenles a ellos. Mátenles a ellos, por favor. Yo no me...